En el sudamericano sufrí porque no había podido ir, me tocó alentar a los compañeros en cada momento y bueno, ahora estar en el mundial fue una oportunidad única que voy a aprovechar al máximo. Acá juega bien desde el primer golero hasta el último golero y último jugador. Todos tratamos de tirar para el mismo lado, somos un grupo muy unido y bueno, me integraron muy bien. Conocí a mayor parte del grupo por Peñarol, sino también en la selección y bueno, simplemente era conocer nuevos compañeros como Juanma, Rodrigo, me integraron muy bien. Bueno, volante central que pueda salir jugando con el balón, que cubra espacios y bueno, que esté siempre constantemente colaborando con la marca y el juego. Te entrené mucho para hacer las cosas que hoy en día hago, Peñarol me ayudó mucho y cuando fui a Real progresé también y bueno, entrenar creo que es por cómo estoy ahora. El fútbol informal es una manera de divertirse en todo un partido. Te olvidás del partido, te saca los nervios y bueno, es una manera de divertirse muy linda porque se unen el cuerpo técnico y doctores y bueno, es una manera de divertirse muy, muy hermosa que está bueno que se haga en todos lados y nada, a mí me toca jugar en el cuadro ganador. Si no venís ilusionado, no, no tiene gracia. Venimos con muchas ganas de salir campeón, ganamos a Italia, ganamos a Japón y ahora a la próxima Sudáfrica y después se verá. ¡Suscríbete al canal!